La canción que hicimos Aquellas navidades en la casa de mis mapas A ti también te encanta y no salgo tan fácil En aquellos sillones de la primera planta Llejos de polvorrones los cuadros nos miraban Los libros se escuchaban, el día se acababa Lo vi por la ventana, el día se enfriendo Me encanta La cara que has puesto Cuando te he dicho eso Me encanta la canción, vivimos en castalla Me encanta la función, vivimos en castalla En aquella canción, vivimos en castalla En aquella canción, vivimos en castalla En aquella canción, vivimos en castalla Ah, 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 ah